Este año hubo un incremento de emprendimientos y esto vino a contribuir a la economía y generando empleos, dijo el economista Winston Betanco. Realmente es una contribución a la economía, aunque vale hacer la salvedad, que es algo propio de la temporada, no es algo estructural. ¿Cómo se da esto? Recordemos que en diciembre la empresa privada y el gobierno pagan un décimo tercer mes de salario, lo que conocemos más comúnmente como el aguinaldo. Igualmente, en términos de remesas, las remesas tienden a incrementarse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no suelen recibir remesas de enero a noviembre, pero en diciembre reciben, digamos, como decimos en buen nicaragüense, las pascuas de parte de familiares que tienen en los Estados Unidos principalmente. Entonces, el incremento de las remesas y el aguinaldo es un dinero extraordinario que ingresa en la economía. Entonces, este dinero extraordinario que ingresa en la economía incentiva el consumo. Entonces, a más consumo, obviamente, esto trae también un impacto positivo, básicamente, en lo que es el comercio. Betanco recomendó disfrutar de las fiestas de fin de año y evitar endeudamientos. El principio de que hay que disfrutar las fiestas en general con moderación. Y cuando hablo de moderación, en este caso me refiero a la moderación financiera. O sea, hay que hacer números, hay que tratar de ajustarse al presupuesto que cada quien tenga, de modo que no se endeuden. Mi primera recomendación a la ciudadanía es que no se endeuden. Y la segunda es que en sus presupuestos de gasto, prioricen adquirir productos y servicios de la industria nacional y sobre todo de los emprendimientos. Apoyemos a nuestros emprendedores. Noticias 12, Darlene Tellez.